hola amigos de youtube como están seguimos con las diademas recuerden que febrero es el mes de las diademas para hacer negocio esta diadema es para el día del amor y la amistad les va a encantar que ocupamos listón de 5 centímetros de ancho un metro listón de 1.5 o 2 centímetros de ancho diadema ancha listón de corazón un metro si lo quieren cubrir con puro listón de este un metro y listón que brille en este caso yo escogí este rojo caladito muy bonito pegamento instantáneo o silicón tijeras vamos a recortar corazones blancos los moldes se los dejo en la parte de abajo donde está mi link de dropbox y ahí los van a encontrar si no mandenme un mail a margaritanex arroba gmail.com ocupamos listón rojo del más delgadito y eso es todo comenzamos vamos a forrar nuestra diadema con listón ponemos el listón que sobresalga un poquito nada más para que no se vea el plástico ni lastime lo vamos a pegar con silicón y vamos a empezar a forrar nuestra diadema la parte de aquí les va a quedar abierta van a agarrar silicón le van a poner y la van a cerrar perfectamente ok vamos a pasar nuestro listón de forma firme es jalar para que quede lisito y vamos como hacia arriba checan jalamos estiramos y así nos vamos a ir en toda la diadema vamos a hacer nuestro moño en este caso el mío va a medir siete centímetros de cada lado o sea que al doblar tengo que medir que mida siete centímetros y vamos a ir doblando a que esté del mismo tamaño para que no nos quede más grande ni más chiquito verificar que estén del mismo tamaño de un lado y de otro y también por enfrente vamos a pasar por en medio aguja e hilo y de ahí vamos a darle vuelta alrededor siempre verificando que estén al mismo tamaño para que no nos equivoquemos y nos quede bonito el moño ya que le dimos las vueltas vamos a rematar para que no se nos haga vamos a hacer lo mismo con el color plata nada más lo podemos hacer un poco más chico y también del tamaño que ustedes lo quieran verdad lo vamos a poner en medio y le vamos a dar vueltecitas y rematamos para que no se nos hace recuerden que entre más lo aprieten más junto va a quedar entre menos lo aprieten más amplio va a quedar ya que hicimos eso vamos a agarrar el listón delgadito y vamos a hacer varias tiras y le vamos a pegar corazoncitos con flechitas que por ahí está el molde la cantidad que ustedes quieran como lo voy a poner hacia arriba lo voy a poner así también le pueden poner botoncitos estos en cualquier mercería encuentran ese tipo de botones vamos a poner un listón con corazones si nos vamos a ver muy cursos pero que bonito es el 14 de febrero lo vamos a pegar lo vamos a pegar y vamos a empezar a enredarlo hacia arriba puede ser más corto más amplio como ustedes más les guste hasta terminar lo que es la diadema si tienen botoncitos en forma de corazón se lo pueden pegar en toda la diadema vamos a recortar un círculo de foamy o de fieltro para ponérselo en la parte de abajo a nuestro moño con silicón y ahora sí pegárselo a nuestra diadema como ve ya quedó lista nuestra diadema del día del amor y de la amistad se ve preciosa y a sus niñas les va a encantar y a sus clientes más ya solamente la ponemos en una bolsa de celofán y queda lista para venderla o regalarla en este día de San Valentín no olviden suscribirse a mi canal y recuerden si me regalan un like me regalan una sonrisa hasta pronto bye un saludo